Avanzar en convivencia sin olvidar, como he dicho, garantizando la libertad y la independencia a cualquier adquisición política. Por eso le pregunto, señora Presidenta, ¿qué significa para el Gobierno de Navarra y qué objetivo se pretende con el plan de convivencia que se ha empezado a elaborar? Para este Gobierno la convivencia no es ni debe ser un ariete contra nadie y quien la utilice no para unir, sino para separar y para hacer política destructiva, desde luego tendrá que explicarlo muy bien, porque la ciudadanía quiere respeto, quiere entendimiento. Lo que la ciudadanía quiere es convivir en paz y más aún en estos tiempos que nos está tocando vivir tan complicados, la ciudadanía nos está pidiendo serenidad, unidad, diálogo, acuerdo. Porque hacer otra cosa es no entender nada de lo que está sobre la mesa y es no entender que una democracia se basa en el respeto y en la no exclusión del que piensa diferente. Fíjese, señoría, sí es importante para este Gobierno la convivencia, que es una propuesta estratégica que incluso la hemos incluido en el plan Reactivar, porque, reitero, sin convivencia no hay prosperidad. Estamos trabajando en distintos ámbitos, como la diversidad y la igualdad, la erradicación del odio, la discriminación y la violencia, la educación y la sensibilización, la responsabilidad cívica y la solidaridad, la memoria, víctimas y derechos humanos y las instituciones, además, como referencia de valores democráticos. Gracias.